Ya voy a empezar, ya voy a empezar vosotros No, pero es que no tiene un orden Ahí va, ahí va Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo Ya sí, ya vamos a estar en vivo Si lo sabemos nosotros, que lo sepa el mundo El bank no vale verga Es de nada que ver Un saludo al Maxi, anda por ahí Y si no, pues que chinga su madre como quiera Ahí está, ¿y a qué más vas a invitar, güey? Está haciendo un mapa, güey, el Mike Ah, sí me dijo, sí me dijo Sí, más o menos está bien hecho, eh Oh, sí, sí me dijo que si lo proba, Elio, pues cuando quiera Siempre, güey Este, pues le dices invitar, no sé, tonto, alguien de nivel 2 para abajo Ahí tengo otra cuenta de nivel 1, eh, si quiere No mames, no, nivel 20 para abajo, alguien, alguien Para invitar, yo tengo un chingo de nudes, güey No, güey, me gusta jugar con ellos mucho Ya no, bastante El nato Ya empezó, señores, ya empezó Super bandita A ver, aquí anda un güey, quiere que lo invita Shit Invítalo, invítalo, papá Te doy en... Invita a la banda El cotollas 30 Pinche cotolleras 30, güey Super hack Ahí está, güey No te... ¿Ese hijo de la verga? De clock No mames, güey, acaba de jugar conmigo Call of Duty todas las... Ah, si quieres lo, sacalo, sacalo, si quieres Sácalo, porque viene el pedo Al menos en tus lados Verga, con ese cabrón de todos No, pues déjalo jugar, güey Ya se parece al iguano, ¿no? No mames El iguano Al iguano, no mames Ya ni los he visto, eh Creo que se retiró de Lolo, ¿o qué? ¿Iguano? El mismo iguano Se la ha pasado jugando Minecraft con un orco Es que andan grabando mucho Andan haciendo muchas series Andan muy de mayates Sí, güey Típicos mayates Nomás el día de hoy dice culero a la verga, güey No mames Dicen en el chat de YouTube Si se escuchó, negros Bye Bye, güey Hijo de la verga, pinche dun dun ¿Qué, güey? Tú, yo te dije, cabrón ¿Dónde vamos a empezar? No, mames, güey A ver, ¿dónde está tu hijo de la verga? Dale, ¿qué fue el pinche niño rata? Ya ves, pinche core, ¿para qué no te hablan de mamá, güey? Todo empezó por core, eh Ah, chino, ¿yo qué? No, bueno Vejons, aquí en verga nos toca jugar Estamos todos mezclados de niveles, güey Sí, güey Saludos a Sinaloa, señores Agarra un pinche mega tanque HD, güey ¿Un tanque? ¿A quién te vas a llevar tú, güey? Dice que sí se escuchó el coto A ver, ¿qué dijo el coto, señor? Repítanlo Ah, ahora resulta que yo Pues la gente dice que tú, güey ¿Qué dijo el coto, señores? Díganle, díganle, por favor O sea, yo todo, carnal O sea, es pedo del coto, uno mío Yo voy en medio Dice coto Y, tontón, hijo de la verga, güey ¿Qué, güey? Te pasaste de verga, güey Yo, yo te, yo qué, verga, tú, güey ¿Qué? ¿Qué se escuchó? Todo, güey, todo, güey Ah, es puro nomás, güey, comentarios chingones ¿Puro comentario pro? Puro comentario Qué feo Sorry, güey, pero es la verdad No puedo, no puedo retractarme sobre eso, güey Me está diciendo, me está diciendo por el chat, güey Estaba muy enojado, güey Desde lo del yo, ese escucho Eres, ahí está Finche coto troll, güey No mames, güey No vales verga, coto Típico coto Creo que ya hasta me mandaron un mensaje por aquí sorry 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 típico son comentarios ay aparte son comentarios lógicos bueno no es que usted dice nada que nadie se haya dado que llegó al nivel 30 con puro bot no 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 mami no pero que dijiste no entonces quien fue pero 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 no pues dile a lo mejor quiere una reta y se viene para acá el vato eh que onda viejo otra en jungla a las 7 me grita peligroso para los stream si cállate media hora antes vale verga el vete dice ay estamos en vivo ya cuando paro todo no vale joder la verga no la culpa es de tuntún tuntún estada que grábalo de noche no mames pero ya pasó ese está usando a timo pero es pobre mira ya viste cual trae es pobre ay ya andale si gracias viejo ya regresó Bartolobos saludos a Bartolobos de españa te pasa la raza esta ley en los comentarios el tío estaba miado de la risa pero se la mamaron te va a ir vas a ir contra temor chavalo no has visto de un video de unos vatos de por allá que hablan de aquí de mi camarada y sale Bartolom meniéndose así para adelante y para atrás yo creo que se lo tomó muy en serio si es cierto que el uso bot y el hasta pidió perdón pero pues es que a nadie le cobran por ver videos aquí en youtube porque la gente se lo toma tan en serio o sea de que el cometió el error y si ya lo aceptó pero puta es que la raza a veces se la deja caer encima como si les estuvieran cobrando a todos puta como si hubiese violado a una niña pero espérate wey más aparte usan adblock y todavía se quejan exacto mames de hecho es que en la mañana estaba hablando con él porque estaba jugando LOL el wey y le digo que onda cabrón le digo ya de regreso oh si pues a ver como me va mientras usas vos estás protegido le digo oye ¿tú ya cambiaste tu cuenta la página en español? ¿el latino? ¿el H? ¿el LOL? todavía no están las migraciones no todavía no pero yo creo que no la voy a cambiar wey ¿para qué la cambias? la gente quiere en español wey en vez de que aprendan inglés no me no me gracias por el stream de nada señores a Joby Van Halen y todavía se va a dividir en dos servidores este Sudamérica y México Colombia y Argentina juntos creo y Chile super super quemado y mi pinche intro pinche coto bueno mames ya la gente ya no te va a querer el intro pero tanta gente habrá wey de para decir así y para que van a todas las voces con todo César Franco y si wey la página la página de oh si si escuché la que mandaste del Wuhan si y son varios son creo que hasta el que hace la voz de Homero y de Herbés no se que tanto a mi me mandaron la del Timo wey la del Timo si si yo te la mandé no eres tu el core me voy con Asus a donde puto me voy con Asus wey como vamos a ir pues te puedes ir top conmigo si quieres yo voy baro sorry wey yo voy por abajo tú vete vete abajo con la vieja no a ver no 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 la vieja es que porque la vieja agarró me ir ajá lo que te digo wey no se por la que apoya que se vaya abajo entonces la morgana el de clock morgana que se vaya abajo wey con con Tuntún wey se me hace mejor pero con cuidado porque trae zona y zona la se puede stunear morgana esa puta leona ya metía hasta la verga wey lo sé wey en medio no dejamos a ese wey ahí no vete en medio vete en medio wey puta madre ahora si es loli esta verga se publicó como pinche Call of Duty que la puta no latino al pinche Twitch rosa más de wey señores tengo alergia ahorita me oigo medio raro no 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 chile es parte de Sudamérica si no pero lo que se refería que el super quesadilla que que lo separaron de es que van a dar dos dos herbes latinoamericanos uno latinoamericano pues ahí dice en la página que son dos pero no sé que van a dividir México y que otro o que hace tu monito wey la duda wey que verga se hace a ver uno los levanta otro lo agarra uno al que sea lo atrapa super temo el otro avienta como un arbolillo que explota y el ulti es como un escudo para todos ok entonces farmado yo no si si tu farmado si yo soy support a la verga super support de hecho cuando juego rank todos piensan que juego así como aquí de matar y no rank yo soy puro support ay wey quit ay wey nos tocaron dos viejas iguales acá abajo no es ashe y zona ni que fuera street fighter este pedo como que street fighter pues puedes coger a chunli contra chunli wey pero aquí no se puede ese pedo aunque sea lo que estamos timo y timo wey no 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 en el mismo equipo no no en el mismo equipo no porque la vieja del otro equipo se parece a la vieja de mi equipo con diferentes skins tal vez sea la misma quienes son wey no no zona pero también hay otra ashe ah no aquí no tenemos ashe pero no tenemos ashe nosotros wey no mami no se parece wey no mami muy bien sin tú vete acércate hijo de puta acércate este tema nivel galleta acércate te matan los minos pendeja la puta arriba ma muy amaestrada este wey ahorita compro wards se me olvidó y de hecho ni compre nada wey aquí se cuenta aquí nada más hay uno eh si wey pues el otro está gungleando toma puto iiii iiii se fue sin nada wey lignite no tengo ignite wey no sé esa mierda wey es una mierda bien útil wey no wey es que tengo el pinche teleport wey esa mierda es bien super mega útil para mi el trabajo si se tira las no importa una mierda las voces solo quiero jugar con con menos pink pink los que están emocionados por el pink son los chilenos sin ofender ¿por qué? pues porque casi siempre todos los chilenos aquí en este servidor tienen arriba de 200 el pink pero por qué wey qué razón quién sabe debe ser tuntun que los sabotea raza yo ya tengo mis 100 de bajada mis 26 de subida que emocionado estoy ¿tienes 100 de bajada tuntun? si wey si wey verga imagínate el exceso de porno que puede bajar ahora imagínate ya llené mi perabyte todavía eres premium en el campo si wey si wey si 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 o sea que puedes puedes ver varias ventanas al mismo tiempo no muchísimas wey muchísimas y en varias computadoras wey pinche tsum tsum wey super rey me van a gackear wey estos pendejos te la pelaste puto y se murió el temo a huevo fuck you a los dos se la pelaron hijos de la verga tuntun coto cuidado no 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 hay típicos que ya van a empezar a regañar no no regaño típico que es un nivel 30 todavía me regañan pero que tal pero que tal pero que tal nuestros amigos los otros youtuberos pinche coto wey eres un troll cállate pinche tuntunuevo eso es lo que decía de anoche que lo grabaron para ajá o sea nada vey y a donde sacaste ese audio pude vey va para arriba lecino ahora yo lo saque wey hijo de la verga tuntun eres todo un hacker típico que yo era mi privacidad dejó RPO por ward ahora que ve 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 si no me pudo vamos a pushar a gusto dale wey ay pushame el a gusto eso se escuchó muy sepsual aguas que les puede salir arriba se murió el pendejo del tema se metió a la torre no wey no se lo mate fue un profesionalismo por favor no no digo pues ni duda porque luego te siguen pues y todo el peor digo se va a morir muerto otra vez no se curó la próxima se muere aguas 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 si porque salta vente para acá abajo el isin ya anda tras mis huesitos dice que dicen wey que dice los chilenos tenemos el ping alto porque estamos al otro lado del mundo casi en la atántica lógica antártica no seas mamón no seas mamón ya se ves está mal wey que pedo no dijo que hay pinches pingüinos wey de hecho creo que si pingüinos chileno antes nos dijo que había osos polares wey a la verga que se ve no solo se trolea wey que pedo que chico hey aquí ya no está nuestra muñeca se fue la muñeca que en el capón no se va te voy super abrase a la verga puto no pinche timo nomás deja que te agarre este fondo a la verga a la verga llegó la h wey como odio a la h wey me gusta manejable la pinche vieja ay al capón al capón vamos vamos ay wey dos atentos y dice cuando saca los pajarretos se cura culero wey hey wey pueden seguir todo lo que quieran tira cuatro pájaros que absorben vida el pez o el absorbe del contrincante si de lo que haya minions o héroes lo que sea y si no hay nadie wey se va curando el pez no si no hay nadie no se cura te ayudo wey si quieres a tomarlo si vean por azul huevo puta chingada tu madre de hecho ya lo debe chingado wey deja wey se está te vienes wey poca si wey dale o ganqué este wey porque no lo ganqué ah ya se fue el puto vamos a darle no core tienen guardo wey no 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 me va a matar me va a matar me va a matar fuaaay mierda ya tienes ¿chinole? si 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 oh verga típico gracias 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 que pedo es que no compre nada wey cuando fui para allá wey soy bien narrativo voy por vida wey voy por vida no hay pedo wey ese fue un error de paralaje wey de comunicación ya te la baja un pedaculo wey vas a ver un puta bebé culero cállate mándame un beso a huevo ahorita te transportan tus hongos los mato cuidado cuidado no se estunea y los matan más bien cuidado porque elicino está bueno lo mato así ya cuidado saludos a jesús andrés garcía valvidia señores si pueden dejar su like pasarle el pinche ¿cómo te mato wey no mames? se los agradecería un chingo ¿te metaste bien super pro? no tiene mucho más daño que yo rey bien si 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 pero pero donde te agarró aquí ahí donde estás tú el doctor me prohibió jugar un gol porque me dan nervios y eso me hace que se me sube la presión y me meto con todos los remotos por el culo hoy es en inglés dicen los gringos a ver dejaste tres runas si si traje a decir level 3 que te vayas hijo de tu puta madre que también te fue a tu pinche ahí debe de venir porque se está tirando muy rápido si el izi se tuvo que regresar casi me lo he hecho ok ok gracias mames wey bajo un chingo wey le bajé más de la mitad con tres no hay junglas tío ahorita en el super temo mames wey le bajé más aguas 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 no le voy ya señores si se fijan lo tengo más que mini toy no le voy porque se se tiene un chorro de daño que pedo si wey que te un chingo usted tiene que estaría enruñada oye ha de venir a ese wey si 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 no tengo nada procurame ya no mames wey no tengo nada de mano y aquel wey no viene para acá el de mi equipo el de mi equipo wey saludos saludos de baja california está algo lejos está ay adiós papá uy salió el otro no me lo quise flashear nomás para no chingarme acuérdate con vaselina negro lo voy a dar para tus pinches chicles ahí viene ahí viene ahí viene ya valió verga si iba a tirar el ulti ándele ajajaja sabía que iba a tirar esa mierda mierda no mames típico que me sacrifico ya valió verga ulti 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 el ulti te da más vida defensa ya voy ya me voy uy adiós ya la vemos vamos a seguir perdiendo por andarle pegando al pinche maghi wey vente pendeja ahí la voy a agarrar si no se va fuck se fue obvio díganme si quieren que los empiece a gankear wey es un nivel si puedes si pero ahorita ya se fue en un minuto me voy que se me caga el teleport no quiero perder el nivel si viene la encina me va a meter la verga la voy a rifar chica bueno bueno voy por wards acabo de estar pusiado no wey voy a poner uno aquí wey aguanta a lo mejor no asi te vas a quedar asi te vas a quedar esta vez este wey no da mana ni nada esta vieja que hace wey la que tiene este quebroma aqui abajo nada te pone un escudo y ella stunea pero no se si la sepa usar adios ultimo esta gratis ah DC no start up asi que yo creo que va a bajar bueno igual esta solo sigue cayetano papá mete el pinche corvo anda furioso por atras por atras coto esta aqui esta medio pendejero eh el en si no esta tan tan mega pro que se metan que se metan a la verga me tengo que quedar dentro de esa bola si te da defensa ahi vengo voy por mas mana wey ahi voy por mas mana mierda dale wey estoy muerto que pedo con ustedes wey es que nos toco la riven es la que esta allá trae las mas runas seguro debe ser la unica level 30 por el coto típico no seas mamon wey vete a la verga mira ve la ve trae 60 de armadura y 70 80 de magic resist y no trae nada de eso comprado y 141 de ataque que pedo ah si wey no mames es una mamada wey puto ataque que trae mandame saludos negros soy de los cabos cabos baja california soy de los cabos soy de los cabos baja california Alan Márquez Amador Alan Alan y si caban esos weyes o no es pura mamada saludos a fernando enrique no te voy a dar tu iguana siguenme preguntando jajaja jajaja cuando les prometiste iguanas a todos tum tum ey temo va para arriba wey si wey corre corre como puto eh wey la pendeja fue a comprar va la puto me hubiera agarrado un support mágico que pajaro de mierda al cancelo 11 wey es nivel 11 que pedo esta sola a ver voy a poner wards si lo llegas a matar al capón eh gankeas ahi va atras de ti atras de ti ya vi ya vi ya vi ya vi ya vi ya vi hija de puta la uy a la verga Denle, 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 denle No te lo huás, no te lo huás Ya murió Ay wey, tuntum No, aguas, aguas con el tío, eh Huevo, huevo, puto, le dije que iba a ser una verga con ese wey, eh Ah, ya quería andar buscando a otro campeón, eh, pichito Adiós, culera, adiós Muere Vengo, wey, por mana, wey, no tengo pa' mana, wey, pa' Se llama destuneada, no? Si Oh, mira, wey, tengo mana, wey, por qué? Oh, que maté ese wey La madre solita es el mana, no? Si La hermana de quién? La mala, jaja Me va a matar, qué pedo Saludame, pasito, tuntum, saludos a Luis, a ese Oh, me voy, me voy Vete, 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 te va a cagar el carameca, wey Está ahí con el capón Carameca Si, si, mamá, no Cuidado el capón, no, no te van a dar Muerto 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 Fakio Puto Es que mi pasiva hace que maten, wey Otra Seguramente Mi pasiva Mi pasiva Si, mi pasiva No, yo nadie me puede dar vida por aquí No, mamá No está, no está ni el ese ni el temo, wey A ganarlo Voy a salir, voy a salir por ahí, la voy a agarrar Pégale, pégale Bien Ya voy por ahí arriba Quedas por robárselo, negro Ja Lo necesitaba para poder sobrevivir arriba La sonaca ahí anda, no? No lo veo Pero ahí hay ward en el, no ha pasado por ahí Vete por el, por el azul de una vez, se preocupen Chico de su madre Además se quedan, se le van a robar a este puto, wey Ya se lo llevo, wey Se lo llevo Por eso ahorita se lo quito Mame, wey ¡Sweetly! Super temo, señores Biche, temo está yendo a abajo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Regresa, 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 regresa A la torre, a la torre Ahí te vamos, ahí te vamos ¿Ese viene por nuestro azul o qué pedo? A la verga, aquí está la Ashi, wey Ah, fue por el rojo ¿Me lo voy a matar o qué? Tienes muy poca vida Bueno, sí, wey Y la, y la otra, wey, que entre los dos, wey Aquí está, aquí está la Ashi, wey, acá Ese wey anda tragando verga ahí arriba, wey Saludos a Jesús Antonio, morío Ay, me tiré el ulti, la pendeja Mi guardia La pelaste, culera Soy un pro Mira, cómo huyen los dos Ey, el Capón, son tres, son tres, son tres, ha usado No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, wey No pasa nada No pasa nada Bajen, wey Ah, que voy a usar mi tele por irme para allá Ah, una, para acá arriba Ah, wey, ah, wey Voy por el medio, voy por el medio, voy por el medio, voy por el medio Eh, wey Uy, ya tiraron Vamos por la otra, wey, la van a tumbar Vamos por el medio, vamos por el medio Aquí agarramos a Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin, va por lobos Bueno, te voy a tirar detrás, pero está Lee Sin está aquí haciendo los lobos Wee, Lee Sin, vamos, 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 vamos Ahí se lo pepenan, wey Uy, todo se esplaz Mierda Me voy, wey ¡A huevo! Me la pelaron, hijos de su puta madre, wey Super batalla épica, wey A la verga, wey Dos weyes atacándome, wey, les metí la verga, wey, no mames La Ashe con el Teemo, wey, eh A Ashe Sí, pero necesitamos empezar a destruir torres, wey Ya tumba la torre, ya tumba, concéntrate en la torre mejor Para que nos podamos mover mejor Como de noche Qué pro soy, wey Ah, me siento una pinche bestia, wey Me siento una pinche bestia Saludos a Juma y Chuy Me la quita mucho, qué pedo No puede ser, wey, soy un super Teemo Ah, vete, 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 vete Vete, wey A ver si la podemos parar esa puta vieja Qué pedo La torre, wey No, son tres No, son tres, wey Vete a la pelota Aquí tomamos la torre de media, wey Tú, man, la torre ya Cuidado, que cuando tiene mucho daño Tú, la torre, la torre, la torre, dale Como va, como va Concéntrate, wey, esa vieja se muere, wey, si les ataca Uhhh Uhhh, no, 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 no Uhhh, se te va acabar el mana, se te va acabar el mana Sí, IMME Uρχita No, no, wey Verga, wey, esta se mueren los dos, wey Que cagante, wey Ok, voy a cuidar la torre de medio, wey. Quien salga, se va para... Yo voy a escribir solo en teamfights. Eh, yo voy para acá arriba, a ver si de aquí me encuentro, wey. Porfa, wey. Pero está complicando un poquito, wey. Va, va a caer la de arriba también. Oye, la torre de arriba ya valió ver, wey. A ver si la alcanza esta puta, wey. No, se fue, wey, que bueno. Agua es un punto. Vete, vete, wey. Se va a chingar. A ver si se muere tal. Verga, wey. No, no se va a morir, wey. Tiene vida, tiene vida. Agarró medicina al puto, wey. Yo pensé que lo iba a matar, wey. Por eso me quedé, wey. No, wey. Creo que ya se harían los todos por el centro, no? Sí. Pero necesitamos tirar también aquí. Sí, wey, es que está muy pasado de verga, wey. El team me va a morir, wey. Sí, hay que tirarla en el medio para que puedas estar apoyando también en medio, arriba y abajo. ¿Quieres que me vaya contigo en medio, tiburón? Tú o al capón. Tiburón. Ay, eso es yo, eh. Ahí voy para el medio. Sí, wey. Uff. ¿Por qué se puchó hasta allá de ese wey no mames? Típico loco. Ok, vamos, vamos al medio, al capón. No hay nadie, wey. Sí, wey, ahí han metido la pinche torre, wey. El team ahí anda en medio, eh. Yo lo tomo esa puta torre, la verdad, wey. Mira lo que llegue, wey. ¿Le falta mucho? Eh, como dos cuartos, dos tercios, wey. Ahora sí. Tú dale, no hay pedo, wey. No hay pedo. Síguele dando, síguele dando. Ahí va para abajo, Rimmel. Sí, wey, wey. Aguas tanto. Aguas, aguas, aguas. Te mo, todos te mo. Aguas, viene Riven, wey. Vente para mí. Ahí está la puta, wey. Aguas, aguas, aguas. Están no solo, eh. Vienes a todos al centro, wey. Váyanse, váyanse para atrás, váyanse para atrás. Porque la Riven, wey, lo supone a todos. Ay, ay, ay. Tum, 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 tum. Pues en arriba, no es la más fideada. Tienen que montarla. Ya, chíngala, chíngala, chíngala. Mames, wey. Me acabo sin mana, wey. Se fueron siguiendo al 2 hasta acá. Los 5. Los 5, wey. Yo digo que la culpa la tiene el que lleva 0-3. Yo llevo 0-4. Qué bueno me salió. A la verga. A la Ashe está bien pendeja, eh. La Ashe. Me lo traga a otro mono. Que sepa jugar bien. Eso. Ataca, 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 pinche core. Eh, lléveselos pa' en medio, wey. Tengo un chingo honguitos, wey. Pucha tantito ahí abajo. Tum, tum. La torre, wey. Ok, ok, ok. Ve a agarrarte, emo, ve a agarrarte, emo. Ya, ahí no se fue, ahí no se fue, wey. Bien. Y si venimos por dragón. Si, si podemos ir, de hecho vamos a hacerlo. Están muertos dos. Más, más oro. Más oro. Está cardíaco. Ok. ¿Dónde vamos ahora, wey? En medio, wey, en medio. Si puedes limpia medio, pero sí, wey. Sí, wey. Te arriesgas mucho, porque estás solo. Tantito, tantito, no. Necesito tu ayuda, tu turno aquí, wey. Se me hace, wey. ¿Estás arriba? Sí, wey. Necesito que vengan, wey. ¿Qué nivel eres? 13. Te arriesgas 15, wey. ¿Qué nivel? Ah, segundo 3. Vea, Raven va 16, qué pedo. Vamos para arriba. Arriba, wey. El Lee Sin de dónde ha matado ocho cabrones, qué pedo, wey. Tanto. A la verga me espantó, tú del tema. Puros gankeos. Pero no manca ese. Tanto. Ah, pendeja. Uh, aquí está Lee Sin. Oh, ya lo ven. A la Riven eh, todos a la Riven Riven acá por todos Buena güey Agüero Voy a agarrar a ese, voy a agarrar a ese Ahí está, muerta Ay, aquí viene, aquí viene, aquí viene Tiene un chorro de escape ese puto de Lee Sin, me caga No lo puedo agarrar porque no tengo mana Vamos a tomar la torre una vez, no? Tómala, 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 Nector Dale, dale, Tom Tom, dale, dale No, pero me está disparando esa madre El círculo, el círculo, ¿cuánto? Vete, 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 vete Ni te ríes, ni te ríes, ni te ríes Lo curó, en la zona, güey Y nos stunió, cara Toma esa puto torre a la verga, güey Sí, güey Es una mamada Se la llevó la verga, güey Ahí está, güey, va, 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 va la pendeja Dale, 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 concéntrate, no Suta madre, güey No pude agarrar, güey, al hija de la verga, güey Ahí está, estoy Ándale Qué bueno, güey Voy por el azul, güey Pues ahí vamos Ahí vamos, güey Y esa que se la me compró por armadura Ahí vamos, ahí vamos Super tanqué Ah, ya se lo llevaron el azul, ¿quién se lo llevó, güey? Lesín, güey Son sus junglas, güey La verga, güey Vamos por el de ellos, güey Hay que caerle por la jungla Esta puta, güey Ay, yo fucking kill me Está ahí abajo, güey Me mató, güey ¿Dónde? Ah, va para allá arriba, va para arriba, va para arriba Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Por el dragón, güey, por el dragón ¿Andaba con alguien más? No, solo, 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 solo Es que uno contra uno si te gana porque él se está haciendo daño y tú ya te estás haciendo magia Pero en Teamfight Mira, ve lo que le bajan los hongos, qué pedo Qué pedo, güey, no, sí Vente, 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 vente ¿Dónde? ¿Para arriba o para abajo? Aquí Buena, güey No, ya no, ya no Ya se escaparon Oh, la puta Riven, ¿ya viste dónde está? Vete, vete para allá, vete para allá Nosotros pichamos aquí en medio Vamos a ir, por Eh, abajo, 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 el que está abajo Que verga estás diciendo Le dicen al súper puchador Se está para atrás, cabrón Uy, cuidado, Cota Voy para allá, voy para allá, voy para allá Ahí viene, le dicen Ahí viene, ahí viene Viene desde arriba, viene desde arriba. Voy a puchar arriba de bolado. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Véngase, véngase. Venga, va por otro lado, va por otro lado. Ponte van para uno. Ya va, ya se va a hacer. Venga, ponte va. Venga, ponte, ponte. Venga, venga, venga. Rojo, rojo de una vez. Ya, venga, ponte. Bueno, bueno. Vamos a hacer medio. Ahora sí, vente Tuntum en medio. Voy para más armadura. Tuntum, también regresa, te tienes muy poquita vida. Vete, güey. Tengo la roja, ok. ¿Cómo señala madre para que no te den los hongos del pinche Temo? Aguad, güey. Voy para acá arriba. Pues sí te dan, pero te puedes comprar un elixir. Un este... Un oracle, oracle es elixir Aquí está el azul Capón Las ves, uy te van a matar Aquí está el azul güey Si lo quiero ¿Qué pedo güey? ¿Por qué no lo agarra güey? Ya está güey, no mames Ya valió güey Bueno, bueno Vamos setitas de azúcar Qué leve Cuidado Porque aquí nos van a caer estos Dale, 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 ahí cayó Ahí cayó Dijo, puta de puta Aquí viene, aquí viene, aquí viene Capón, aquí, aquí, aquí viene Ya voy a quedar sin mana güey No, 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 dale para atrás Vente para el azul Vente para el azul Vamos, vamos para atrás Tengo que ir a comprar güey Azul, 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 azul El azul ir a comprar No, 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 no A la torre A la torre Porque son las tuneas y nos hacen caca Dale güey, porque ahí viene Dale, 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 chúpate Listo güey, ya, ya güey Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van, ahí van Vente güey, para este lado Puta madre güey Puta madre güey Buena Tum Tum Buena, buena, equipo, buena Se puso un guard el puto ahí Adiós a la pendeja güey Hay que puchar una vez que no está la riven güey De una vez güey A ver si no está aquí Ándale, sincrona, nada más, ¿no? Vamos, matemos güey Vamos, matemos, pues son güey Ahí está ¿Quién está? ¿Quién está? Sí, sí Sí, sí, sí Pero de una vez chingueso más Antes de que salga la riven güey La neta Güey, tiene mucho daño Aguas atrás, 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 atrás Vaya, que sigue, que sigue Ih güey, lo aventaron güey Tengo que irme, me la toro, me va a matar Sí, me mató Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Yo tengo que ir a comprar güey, tengo un chingo de dinero güey Sí, 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 dale, dale Estoy desperdiciando aire aquí ¿Qué me compro güey? ¿Resistencia mágica? Ah, no, 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 de daño Todo es un daño físico Sí, 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 sí Ahí es mágico Cinturón del gigante La combia del gigante Tupidas drogas Ven como los deja raza Aparte que se pone a coger como loco Se vuelve loco Exacto Se pone a coger como loco Qué pedo No Corre Cuidado con Ray B Va a empezar a pusear top Dejale que puche tantito, ahorita la agarramos sabroson Como un aceite en sabroson Aguase de Tum Tum, dale, dale el power Ay pendeja, va ahí güey No sabe que hacer No creo que vaya, ahí cuídalo A la verga, a la verga, a la verga Entrenle, entrenle, no me puedo ir, no me puedo escapar Sí, vete, vete Sí, 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 vete, no hay pedo Vete, vete, vete Vete, 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 no te quedes Ese güey ya se fue a la verga Va a puchear en medio, güey, no hay nadie en el medio Todo suena ahí abajo Eh, güey, ¿puedo por mi torreto o qué? ¿Cuál torreto? No, ya está tirado No, no, ya, ya, ya lo tiraron Ahí está el de abajo peleándose con los minions Ah, me empujó a la pinche torre, güey, qué pedo A ver si me puedo escapar, güey Vete por el centro, vete por el centro, vete por el centro, güey Ándale, vete por los huevos, güey, por los huevos, güey, por los huevos ¿No son pirámides? ¿Sigue corriendo, Cato? Tranquilón, tranquilón, tranquilón Tranquilón, tranquilón, tranquilón Ahí está, dale, 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 es todo tuyo, eh Muerto, ya maten, maten Pésquenlo, pesquenlo al puto, que no se vea, que no se vea, que luego salta, güey, luego salta el... Bye Oh, me lo robé, perdón, güey Luego salta el imbécil, güey Perdón No te vayas, puta, nada más que no te voy a morder tan duro Voy, voy para arriba, eh ¿Quieres ayuda a Cato o qué? No, nada más voy a puchar tantito, güey Acuérdate de esa... Ayuda a la boca Mierga, güey, la torre El reloj de arena al capón, si te van matando Sí, güey Sí, güey, estoy usando mucho la coronita loca, güey Yo no tengo mana, güey Aguas, 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 tuntum Íralo, 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 íralo Súper pro Pégale, 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 ahí va, ahí va, ahí va Che vieja como vuela, güey, voy pa' abajo, voy pa' abajo Nah, me mató Vete por adentro, vete por adentro, ahí gonguitos, ahí gonguitos Sí la agarro, sí la agarro, sí la agarro La voy a agarrar y tú la estuneas de nuevo, Kukun Bien Ya, ese es ese avalocamote, güey Si es que no trae flash Gracias, Mr. Grand Jeremy por apoyarnos Se va a la verga, güey Te vas tunear, oh shit Hija de puta, güey A la pendeja esta Ándale por quedarse, güey, la que sigue, que sigue, que sigue Atrás de ustedes, atrás, eh Decín atrás, decín atrás Vénganse ahí, ya vieron los hongos, ya vieron los hongos Ven, hijo de tu puta madre Hijo de puta, güey, estos Me voy, eh Puta madre El Capón Nunca llegó Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sí, te van a matar el Capón ¿Qué nos dijo? Pues Dios está limpio en el centro, güey Ah, güey Tuntún, hay un gringo trolleando No le hagan caso, señor Mándeme a la verga No, güey Sí, gringo Todo mi enorme Los gringos son maetica Dios, son maetica El gringa mata a focas Vamos por el medio, güey No sé ¿Ya están hasta azul otra vez? Ah, ¿o qué pedo? ¿Ya no puche esta pendeja, qué? Super local ¿Dónde vas, Al Capón? Por el azul, güey ¿Según yo ya está otra vez, o no? Mmm, no creo ¿Dónde está, papá? Típico que no se lo roba Eh, güey, ya le da miedo a un trepo acá No le dispare, Tuntún No le dispare No, ya, ya, además le dispare una vez, güey Típico que Tuntún se lo roba No, este pinche veneno de mierda, güey Verga, güey Eh, güey, viene emocionado con mi azul Y vale para pura verga Pues los voy a llegar por atrás, güey ¿Cómo andan? ¿Ya estás al frente, Coto? Yo ya estoy, ya estoy a full, güey A ver, pinche corele Se anda armando a pedo ahí Ya valió verga, ya valió verga este, güey Sí, ya está Ahora sí vamos para medio, güey Ah, pusiera, pusiera, pusiera Para acá anda el Teemo, eh Abusados, pero aquí anda el Teemo Sí, ya está, madre Viene que ir a la patata Víralos, güey, que ande, güey Si se tiran, me voy a... Voy a estunear a Riven Y todos maten la... Sobre ella nada más Teemo Ahí puso un huevo, lo Teemo trae escudo mágico, así que no me puedo tirar sobre él Es escudo, qué pedo que trae el Teemo Eh, el primer golpe mágico que le hagas no le hace efecto O sea, si yo los tuneo no le hace efecto Al Teemo, al Teemo, al Teemo, al Teemo Verga, no tengo mana, güey, qué pedo conmigo Ok, voy para allá abajo, güey, a... Sí, ya vamos a... Ah, por cierto, porque aquí ya ganamos este intercambio Sí Pero si nos quedamos, vale caca Vale, verga Saludos a Enano Olivia ¿Andamos en intercambio? Agérralos El intercambio navideño Super Rey Pechito Me lo siento Pechito El intercambio Pechito 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 El intercambio No seas mamón, güey 27 30 Ahí va para arriba el izona Que vengan los dos Saludos al Ferras Que ahí anda y se méteme Te quedas, jule, que te maten Ahí, güey Se quedó ese güey Gana de tertoña, toña ñoña Oye, ¿está haciendo blue? Ah, no, no hay Guay, Dr. Wagner, saludos Ya tengo saldo en mi Paypal, ahora sí a dar tokens Estás muy mal, carnal, porque no aceptan dar tokens con Paypal Ni sabes Y ni ellas te aceptan el Paypal Ahí viene el pendejo este, vente, vente Vente, 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 tuntún, quédate conmigo aquí, güey Supermortal No, adiós Oh, salió por allá, salió por allá Entramos para acá, tuntún, vente, tuntún, vente Mames, hue, los fulmino, hue No, no, esta puta basura, hue A ver, venga, me hicieron para atrás, hue Ese poder de ese pendejo, hue Ayuda, ayuda, ayuda ¿Dónde va puta? Se me fue, güey Chorri, chorri Timo, Timo, Timo Espérate, güey, no mames Tranquilón, tranquilón, tranquilón Ah, eran las minions Super minions, super minions Super minions A huevo, puto Háganse para atrás, güey Tú un tantito para atrás Voy a presionar ahí abajo, eh, pues ya está ahí han presionado Abbas, abbas, la quesadilla, gustaba Uy, ya salieron Ah, cabrón, que poco a mi mouse Super quesadilla, loca Hay que hacerles un ace o algo así Güey, estos güeyes Pero ya no podemos, ya salieron todos con vida completa Si nos agarran, nos matan, es mejor regresar Bueno, váyanse, váyanse, ahí los cubro, yo los cubro, váyanse, váyanse Aguas Vámonos, vámonos, vámonos Aguas, váyanse, váyanse Lo único que se murió fue Temo, creo, ¿no? Sí Váyanse, güey Saludos a Juan Andrés García Se está poniendo valor de hormiga, tíos Jolene, macho Presión es más negativo A la verga, auxilio, auxilio, auxilio Qué peor, todo eso ha sido que te vaya Me fui, pero me agarró a la mitad de la batalla El puto Algo verga Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy, les caigo por atrás, no necesito que alguien les llegue por enfrente Ahí voy, ahí voy Estoy tragando verga, saludos al alijón Bah Ay dios, güey Ah, ni chingaron? Vieron por dónde venían Voy para arriba, güey Uhhh, qué dolor de verga Pues es la que me metieron Uy, están todos La vieja La vieja, la vieja, mira el otro, güey, el de nuestro equipo Mira, mira, mira Mira el de nuestro equipo, mira cómo le van a meter la verga Es que ahorita voy a ir súper powerful Ya le metieron la verga, mira, mira, mira No pueden porque estoy bien over power, güey Ahora puto, córranme Pura verga, güey Yo le corro, güey Ahí se quedan Es que necesitamos al super cuervo loco, güey Aquí está, aquí está, aquí está Dije el cuervo No, pues el pinche tuntumente Es despedeadón Sí Pero es que tú Era para que le pusieras en su madre, tuntumé Puro pinche champiñón, asesino Uy, 8 a 5 Vamos, vamos, portemos Vamos, portemos, vamos, portemos calor Vamos a partirle el culo al tío Aguas, a... Aguas, aguas, aguas Super cuervo El calor, eh, ya sabes Acércate a mí Vamos, 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 vamos ¿Cómo va? ¿Cómo va? Uy, te voy despacito ¿Qué pedo? ¿Qué es ese güey? ¿A el capo ya lo viste por ahí? Ahí voy, voy, voy Uy, puta gana de mierda Ahí están mis hongos, güey Shit, me lo robé Voy a agarrar la zona A la zona, a la zona, eh A la zona, a la zona, eh Esta persona se la llevó a la verga No se pusiera la torre Aguanta, aguanta, pues, aguanta Ey, si le damos Aguas, aguas, aguas Bien, bien La voy a tanquear, la voy a tanquear Torre, torre, torre Pongo esto Por mientras que llegan, no, no Yo la tanqueo, yo la tanqueo, güey Bueno Inibidor, inhibidor, inhibidor La voy a agarrar, eh Uy, se fue Bueno, peguenla a inhibidor ¿Y back? Vamos Vamos, 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 vamos La hace, la hace Ya no tengo vida, güey, pero a ver qué hago A ver qué hago Te van a matar Yo voy arriba, a tomar la torre Uy, güey Aguas atrás, aguas atrás Ah, vale verga, vale verga No mames, con tu neta Ay, güey, cuando vamos a tumbar esta, güey Auxilio, 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 auxilio Le ponen hongos, le ponen hongos Mi tontum auxilio, auxilio Venga, güey, venga Güey, putiza, pinche pandita culero, güey Vámonos a la verga, güey Por allá anda, güey Ah, ya se fue para allá de la putacha, güey Está a la vida, güey Todavía me reta, eh Si, 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 es que está a la vida Vamos mejor, no, vamos a la verga Mejor voy a comprar, güey, ya tengo dinero Voy al azul, güey Ah, bueno, ya lo tengo Igual te sirve otra vez Se estaquea Tontum, te cambiarás al server latino Para jugar con nosotros ¿Vale la pena que pueda o no? Si Si, si es migración de cuenta normal Nos cambiamos Si, va a ser de normal Este, skins y todo Todo, todo, todo Me voy a agarrar a zona Dale, agarrale, 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 agarrale Agarrale, 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 sátale, sátale Uy, Flash, no alcancé Se va a morir por el veneno F*** Vamos a pusier top A tirar el inhibidor de top Para que sean dobles Minions Voy a traer de ti que se digan Voy a traer de ti Super minions A la verga Uy, el capón Ah no, pensé que estabas ahí Uy, ya valió a Morgana Ejala, ahí que... Hay que tumbar a este Mario Ay pedo ¿Lataron a la Riven? A Morgana La que están a punto de matar Ah, güey, no la mataron Se está echando a Lee Sin, qué pedo Ya valió verga bien Oh, oh Flash fail P***o, güey Me van atravesando, negro Ven a la tarra Al inhibidor, al inhibidor Al inhibidor, al inhibidor Dale güey, dale Si de hacer cañón me los... Me los sacabecho, güey Vamos por la H del medio Está bien p***o Super muerta Va por allá, va por allá Uy, capaz si la matas con las... No mami No mami, es que he pasado de verga Vamos, güey, vamos, vamos Por el coto, vayan por el coto No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo No tengo el ulti, güey Lo tiré para... Ya, la pinche torre ya valió verga Ya murió ese güey Ahí la agarro, ahí la agarro Buena, güey Vámonos Vámonos, vámonos Tira la torre, tira Qué chiquito, me estás haciendo una p***a Ya, güey Se tienen que ranger de a huevo, güey No mami Inhibidor también Ya están bien ruchados, muy bien No, ya, ya, ya Será un GG, güey Super pro A ver, si logramos tirar esta torre Péguenle, péguenle, péguenle Sona, zona, zona, zona Zona, zona, zona F*** A la verga, güey Me fundieron los pariginos El tu... Corre, no te detengas Reloj gay, güey Fue por vida, güey Ability power, güey Uuu, no, ya valieron, güey Voy a ver si nos quedan, tuntun Está bien, está bien pushados No pueden hacer nada Ya, no se pueden retirar, eh No, güey Tres inhibidores Esta cabrón Un minuto para esperar Qué pedo Me voy a llevar más vida, güey Chinga, su madre Su render, please No mami, ¿ya viste cómo voy al Capón? ¿Cómo va, chiquita? Doce, cinco, tres, güey Doce, cinco, qué? Tres... Chupas Culero, güey Eso, güey Ay, güey Espérame, espérame No pueden iniciar sin mí No, 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 no Yo no voy a hacer batalla, güey Yo vengo a ver Aquí la jungla de estos, güey Voy a dejar el rojo de ellos, güey Igual solo tienen una torre La tiramos y ya GG Ya la cague yo Sí, güey Es más, yo que tú Vamos por varón, güey Chinga su madre Déjame, déjame el azul, Cotto No, no, no Si la metes, no Agárralo, agárralo, güey Agárralo Este es el rojo, Cotto No es el azul Oh my god ¿Qué pasó? ¿Qué harías eso? Eh, vamos a matar Vamos a... por el varón Así es cuando no tiene lana Así es este pedo Uy, cuidado arriba Tenemos que estar juntos Ay, güey, 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 güey Aguantenme, ya voy Ya voy, ya voy Más de mitad del mapa Voy llegando Ahora, puto Véngase para acá Ah, ya muy bien Se gastó el este Tiremos el inhibidor ¡Tiremos el inhibidor! ¡Inhibidor! Ok, torre, torre, torre Ya, ya, ganemos Ya, yo voy a luchar los minions, güey Por si nos matan los minions No van a poder parar los minions, güey Ya es mucha mamada, güey Dale, dale, dale Dale, 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 dale Adiós Verga, qué verguiza le dimos, güey No mames, güey Qué pedo No mames Aguas con el cuervo que se les mete hasta el... Y jugué con este mugrero, qué pedo Clásico Fidie, Fidie Yo me fui súper victorioso, güey La neta, güey Veinte asistencias, what the fuck Veinte asistencias Eres un asistido Sí, ya subí de nivel, güey, ya soy 22 Repórtalo 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 ¿Y por qué van a reportar a Ashe, güey? Super talón, está bien loco Ravtas cobardes, güey Repórtalo Repórtalo del decklad o no ese, güey Decklock Porten al tontún, super fit Otro negro tontún, tú vas a invitarle Otro, a ver Ya aceptó el decklock, no? No, 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 sáquemelo ¿Para qué, güey? Si ya lo invitamos, ¿no? Sí, pero no está A ver, ya completo otro héroe, creo No, güey, faltan mil, güey, todavía sácate a la verga, güey Oh, ¿por aquí anda el Kishar? No lo veo, pero es el Kishar, si anda por ahí Oye, Tuntún, ¿sí te acuerdas de la canción de Agüita de Coco, no? Sí, 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 sí Ah, de la de Perúano Sí, se me parece a alguien, güey, dije, sí, güey, como que lo conozco, güey Y me dijeron que era el Smokey, güey, y fui y comparé, güey, y se parece al Smokey, güey, el vato, güey Neta, no, en serio, güey, si no es mamada, güey, ve, checalo bien ¿Qué pedo? ¿Por qué dice full ese, güey? Yo no alcanzo entrar Pues si nada más somos cuatro aquí A lo mejor como estaba el de Clock El de Clock se movió la partida Se movió la partida Tienen que ser de nuevo A la de nuevo, mejor, güey, no va a poder entrar De Clock sale adentro todavía ¿La vas a volver a hacer, Capón? No está Super Tuntún Peligroso Me eche el Capón, me arde el yo-yo, todavía tienes eso Debe que invite al Capón, que invite, una más y me voy a dormir Uh, de temprano ¿Ester egg? ¿Qué pedo? Con el Capón, no es tremendo el easter egg, dice Invítame, pues, ¿no? Estaba ni la hace Invítame, nene Todavía está adentro Ah, no, ya no Dice el orco que si nos hace falta uno, que lo invitemos, dice Súper orco suicida ¿El orco? Invítalo, güey Él también, no mames, mata a los min Digo, no puchas y pucha, güey, también ese güey Chicos, güey, no te pases de verga ¿Sabes cuántos puntos me hicieron falta para subir al 22, güey? 10 No, güey 2 ¿Cuánto? No, mames Neta, güey Me arde el yo-yo, qué pedo Se acabó el Me arde el yo-yo, what the fuck La verga, esto es niño, niño Qué verga es este, güey Ni se nota ¿Por qué? ¿Por qué estoy fuera? Invita, invita, invita Porque se buggeó la partida Ay, güey Quieren invitar al orco, dice que quiere jugar, güey Súper orco Le digo que ese güey también, más, pucha a lo verga, güey, no mames Ahí está diciendo el orco por Skype que lo inviten Invítenlo, güey, una partida ¿Dónde está el pinche? Yo no lo tengo agregado aquí en esta cuenta ¿Tiene Skype, güey? Sí O usa el de la Kim No, 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 sí, sí tiene Ah, no me ha agregado Yo sí te agregue y me rechazaste Pero no sé quién eres tú, güey Pues el core No, 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 es que, oh, ahí dice Pascual Pascual, Carlos Es que Pascual no sonó así como, como agua mineral, güey, o de fruta, güey Ahí hubo, ¿qué se llama? Ah, Pascual, ¿no? Sí, Pato Pascual Pues el pinche oro con Skype, pues, se me hace que sí usa el de la Kim No, es el Carlos Mercado Ah, la verga, Oscar Mercado Carlos Mercado Ah, ese güey es el que daba el zodiaco ¿Cómo se llama? Walter Mercado No, pues yo no lo tengo en Skype, güey El nombre de usuario es Orco00 Entonces, ¿qué lo meto o qué onda? ¿Qué hago? Sí, 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 me meto Sí, güey, nos dejamos ser pendejos ¿Te lo meto? Ah, cómo, no, 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 yo no hago eso Ah, se van, se van dando, el Tuntún y el Orco, güey, de Wings Ahí la llevan Ahí la llevan Ahí está, el Carlos Mercado A ver ¿Pero esos discos que tiene atrás son los del Tianguis, güey, o son de...? De Tepito Son de... originales Se los robó, ¿vea, Orco? De los... ¿Qué? ¿Qué? ¿Todos esos discos te los robaste? ¿Cuáles discos? ¿Los de la pared? Sí, güey Ajá No, los compré, güey ¿Pero de qué son? Nada más así de... De para jornar, güey De vinil Ajá, son de vinil y... Compré con cuenta, yo creo, güey ¿O sea que no traen música? Sí, sí traen música, güey Algunos son del Seguro Social, güey Porque no lo creas, güey Dice IMS, güey En la portada dice IMS, no sé por qué, güey Pero... Pero son de varias cosas Muchos repetidos Y aparte tengo los... Los buenos, buenos como de Queen O los billes O sea, los tengo aparte ¿No traes en tu carro? ¿Colgando en el espejo? ¡No traes en tu carro! Anda en bicicleta Es el típico que lleva el CD, ¿no? El taxista que lleva el CD, bueno En el retrovisor O el típico... En la bici, sí, güey O el típico zapatito de su hijo recién nacido, ¿no? En los radios de mi típico ¿Quién no traes en mi típico? El otro equipo de Clino Es que me vieron conectado, dije ¿Te vas a ir viendo otra vez al Capone? Venga, cuidado con... ¿Cómo quieras? ¿Quieres decirte a mí? Pues... No, ha estado bien, ¿no? La Capone ha estado muy bien Si le toca otro tema, sí Señores, si se baja mi referencia O la referencia al Capone Son para futuros giveaways de skins O... O gladiados ¿Cómo se llaman? Campeones Campeones, señores No crean que es para beneficio de uno Pues si quieren, me voy Y utiliza el Super I Pues como quieras También te puedes ir su ahí en el top Sí, saca el cuervo, Capone No, el cuervo es una violada por los güeyes Salgan niveles tan altos No siguen el metagame Y el orco que nomás usa al Garen, ¿no? Al Bolívar, güey Que ya me está diciendo, güey No, es que se enfrentan a niveles tan chicos Es como se creen pros Y no sé qué Bueno, en primer lugar Me está creyendo pro Y en tercer lugar Digo, en segundo lugar Nos han metido tanto la verga Que déjanos descansar un día No mames Cada vez que ganamos Nos cochean bien feos Y el proveedor de vaselina me dice ¿Cuántos litros te mando hoy en la mañana? Y yo, no, espérate ¿Pero por qué no? Pues te van a coger Eso es seguro Sí, pero yo digo que no, negro Se creen pros Aparte uno ni siquiera aprende Cuando le meten la pichula tan cabrón, güey La pichula Sí, yo digo que sí, güey Bueno, así cabrón No, ni se disfruta, güey Lo que no quiero es que nos falte un pinche tanque, güey Ahí está el orco Pues orcos tanque Ahí estoy, güey Pero no vamos a tener uno Pero que sepa usar Gracias, güey Yo me llevo a este güey, pues Al Nasus Ah, no, al Jack, güey Saludos a Sergio Kakarui ¿Dónde queda Salamanca, güey? ¿Es España? O te vas, o te vas ¿Dónde se va a ir, pues? Se va a ir el tuntún Y el orco bajo, ¿no? Ok Me voy con el acapón arriba Sí, ¿no? Y eso Saludos ahí Súper trompecho Mientras llueve por esta cerveza, ahí vengo Súper cerveza Con Jacks Chacapombi, si eres 26, no manches Ay, ¿cuánto es 30? No, pero está loco Tú no tanto Me critica a mi, nigga Él está loco Yo no puedo llegar ni al 20, güey Oye, güey, ¿y dónde dejaste la King, tú, cabrón? Déjalo a su casa ¿De su casa, güey? ¿Y era hora? Oye Reunión de hombres el día de hoy Solo se queda Ajá Solo se queda los martes, los viernes y los sábados Y los jueves y los lunes y los miércoles Ajá, exactamente Los días que moja la brocha ¿Qué pasó, tontón? Súper tontón Luego, luego de su ocio, tontón No, no, ¿qué pasó? ¡Ay! Ahora me dices mentiroso ¿Eh? Ahora fue un mentiroso No se va a enterar nadie, orco, no te preocupes Ni que estuviéramos streameando Ah, ok, entonces no hay pedo Mañana te van a dar una putiza, güey No, yo no he dicho nada Al contrario, te estoy acusando de mentiroso y sucio Ahí la tienes, ya la escuché, güey No, güey, no, no, no No, güey Ah, como no, si se escuchó, güey Sí, tontón ¿Se escuchó la putzilla? ¡Púrenlo! ¡Púrenlo! No me asustes, güey No, güey ¡Pochina! Sí se escuchó, orco, hasta ayer la escuché ¿Neta, güey? Pues sí No hay nadie, güey ¡Ay! Es la pinche tele, güey Típico Satanás ¿La escucharon? Es la tele, güey Ahora a Tim le dicen la tele No, pero la tele Estaba viendo The Walking Dead No le dirán a poco, si hoy yo no vas por nada ¡Gállate, escopetazo! ¿Quién hizo eso? Fue una obra de arte, güey ¿El alfalta? Sí fuiste tú, güey No mames, güey ¿De verdad que no? Mi culo no es explosión Yo lo aceptaría, güey Porque esa madre es una obra de arte Sí, exactamente Es lo que yo digo Yo creo que fue el alfalta Mira, va a sacar una camisa Va a saber que va a tener una camisa Con una pinche caca estrellada, güey Con un escusado Así es, sí Vamos a saber la verdad Eh, ya viste mi ping El capo en que a veces baja más, güey ¿Qué pedo? 14, muy entejado ¿Quién el tuntún? A la verga, güey Quit that one No, pues sí te has subido Mamárselo al de concas Una Lux y una Ni Lux Bailes Supporta Ni Mid No Turjungla Por razón yo decía Ese quesadilla tiene la voz del core Es mi cuenta para Para acá Para espantar pollos Para hacer bullying Oye, ¿ya vieron el juego ese De los superhéroes, güey? De los de DC Comics No sé DC Universe Se ve medio locochón, ¿no? Está chingón, güey Como que los hicieron bien locos, güey A los superhéroes y a los villanos Los gráficos están perras, güey Sí, güey ¿Qué super torneo? ¿Qué pongo que mañana voy por él? Nada más digan Yo también voy por él Nada más estaba esperando A que fueramos por él Creo que el Lux ya lo tiene, ¿no? Sí No sé O nada más que diga Para qué consola lo compró, güey Comprarlo todo Si vamos a un bichetorna Calovision Para el play Pues el coto tiene play Tengo Xbox también, güey Ah, vete Todo baneado Pero no, mames Todo bien pinche Me salió como 500 dólares Esa mierda, güey No mames Super bane Super baneado Soy fanboy de Xbox, güey Nah De seguro tú me flageaste Este pinche video Hijo de la verga Típico que me fui a la ruina Por la culpa del pinche core Sí, güey Pa' abajo o pa' arriba voy yo No, mames Pa' abajo El tonto Ok El borco te los jala Tengo sed, güey Vengo por algo Salud Se da lujo, se da lujo Oh, de veras Se va a ir por un chesco Ah, se queda por mi ping, güey Uy Tengo ping de 182, güey ¿Qué pedo? Cierra todo Lo cerré todo, güey ¿No tienes el Skype y el juego? Sí, güey Pinche capón Ahm No sé, yo tengo 89 El Raidcal también cierra Te consume Poquito, pero te consume Yo lo cierré Por cierto que Sofía Sofía me ha estado Abre y hable Que necesita hablar contigo Ay, güey Pinche Tiene como no sé cuántos días Que no te ve activo En el Raidcal Y que haces streams Y ya no los apoyas Si, eh, no le hago caso No le contesto Ah, güey Pinche vieja Que hartante, güey La verdad, güey Sí, no Le bubkake Bubkake Muy bien Este pinche gordito Que me estoy echando aquí Está bueno, eh Salud, carnalito Salud Me voy a chingar dos coronas nomás Mira, mira Esta es la Esta es la La clavada profunda Y esta es la pura La pura puntita La pura puntita Clavada profunda Qué pedo Pura puntita Y aquí es donde Donde se los dejo caer Al coto en la espalda Y se da la vuelta Se da la vuelta Vuela conmigo, tumtum Que aguantes Que aguantes Que aguantes pistaches ¿A cuánto la bolsa? Así en la bolsita Ahí está Es la bolsita Ahí está Es la bolsita Ay, mira Qué bonito Sal limón y chile Sal limón y chile Sal limón y chile Sí, güey Muy bien Muy bien, muy bien ¿Neta? Sí, güey Nos tocó Un noob Bien, bien, bien Es más Me voy a esconder Luz aquí arriba Qué pedo Te la jalo Sí, tiene hunger Porque aquí no hay uno Luz de top Qué pedo La van a hacer cagada Sí, güey Ahorita, espérate Acá, pues no, güey La vamos a hacer mierda De dos putazos Y adiós, güey Pues déjala Que presione, güey Como a nivel 3, güey Déjala que presione, sí Voy a quedar acá, güey Cuidado Que está en el juego La tonto Será muy, muy pro, güey O... Pero está runeada, güey ¿Viste cuánto daño me hizo? A ver Y bien, cabrón Sí, sí Trae 27 de ability power Ya Sí, pero la de uno No, no Pero igual Creo que la van a hacer Ver unos putazos Entre más avancen Nivel Le van a ir diciendo cagada Sí, güey Sí, sí Ahorita vas a ver Primer vergazo Tú la destineas El foto la cae Pedo, chito Pedo, pedo Chito, pa atrás Pégale, pégale 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 Piche, orto Pégale, pégale Pégale, jaladas, güey No, güey ¿Cómo? Pues ya no tenía pa jalarla Aguanta, aguanta, aguanta Chito, entro Gira, gira, gira Acá, pégale, gira Árale, puta Váyese, pues ya Cuando lo hagas Avísame, güey Sí, es que pensé Que la ibas a seguir, güey Porque tirastele a esa madre, güey Pues no hay pedo, güey Es nada más Para que se haga para atrás, güey Yo te le doy la primera Stuneada, güey Si quieres, güey Si la atrapas Yo taco, güey Y hay dos en medio, güey Para matar a esa puta, güey Y aquí faltan los dos, güey Nada, no nos salvamos, güey No nos pueden gankear Tan culero, güey A menos que los stuneé Sí, güey Yo puedo stunear, güey Antes de que stuneen al capón, güey Cómete un callo Qué pedo Mácala Es que está muy cerca Muy cerca a su torre, güey Sí, ya está puchando A la pendeja, güey El Nocturne está aquí Hay que dejar Quien va a dar un poquito, güey Espérate Apenas la agarra con el primer cuervo Cuando te la avientas, eh Sí, sí, sí No nos pueden gankear, tomo cuidado, güey Aguanta, 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 aguanta Aquí está la... Aguas, 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 aguas Acapón, no mames, güey ¿Viste cuánto daño me hace, güey? Te emocionaste súper Nos quemas un vergo de daño, güey La pinche perra, güey Ay Ay, güey Ahí está la... Ya me voy Adiós Uff Ya están los dos Ah, lo ve, güey, eh Más que cinco, güey Ahorita nos va a quitar un putazo chingón, güey De vida O si te quieres venir en medio al capón Yo le hago su puerta al coto Al cabo está Annie Como quieras No, dedos de poder, güey Si me van, déjalo, güey Mientras, güey Poco, poco Baja un chingo, güey Casi me mata, güey La puta, güey No, y se sabe alejar y todo, güey Sabe cuando vamos O sea, la vieja ya es... Es pro Siempre les toca el 30 arriba Por el coto A ver, aguanta, Tumtum, güey Se le hizo su flash A ver, rápido, sí Sí, güey, güey No hay peda, güey Ya te le hizo su flash Vamos, güey, güey Ah, puto guato Nos van a gankear ahorita Vas a ver, aguanta Ay Ay Oye, ¿si alguien pueden ir para acá abajo? Sí, güey, porque nos están medio dando la madre Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Mira, y si te vas, güey, capón, por allá abajo, güey Y mandas al Tumtum para acá, güey ¿Para ayudarle? ¿Para ayudarle? ¿Para acá? Sí, güey, es que el tuyo aguanta más, güey Buena, Tumtum, buena O si quieres yo bajo y que suba el Tumtum contigo, güey No, pues tú te tienes que quedar, güey Fuerza el tanque, sí Dale, Tumtum Con cuidado, con cuidado Se fue, güey, le tiré mi ignacio Buena, buena, buena Buena, buena Pero, aquí como que sí nos tienen medio presionados No, güey, está acabando, güey Necesito subirse de nivel antes de empezar a hacer esas mamadas Ahora sí me va a regresar, tonto Che, nivel 4, queriendo yendo a gankear a 6, está que acá, cabrón Qué pedo consulti, güey, ya sabía, güey ¿Vamos a un supertanque? Sí, 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 por tanque Sí, 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 güey, sí, sí, sí Yo no he matado ni madre, güey Y si pueden comprar wards también, porque... Sí, 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 ya voy, yo ahorita voy por los, güey Traen jungla Para teletransportarme y también gankearles Uno más, uno más, uno más, uno más Si quieres regresate, Tumtum, como voy a hacer ya, güey Ya dejé otro más, güey No, necesito dinero, güey, aguanta Vende drogas, negro Vende drogas Vende drogas Vende drogas Ya no tiene mano la pinche Ashe, eh En la de aquí arriba no está, güey Zapatito blanco, zapatito azul ¿Tiene cuántos años tienes? Ah, güey, tú sí te la sabes Supertintin ¿De cuánto me baja, güey, a la verga, güey? Con la pinche vieja, güey Es que siete, güey, no mames No mames, pero es demasiado lo que me baja, güey Esto no, mamá, más de dos si me mata, güey Aguas, 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 güey, no mames ¿Ves, güey? Dale, 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 dale No se puede, güey No se puede, güey, me trae en verguiza, güey, me baja demasiado Te quedaste en la bolita, güey No, güey, si fideamos esta vieja va a poner verga, güey Sí Sí, güey Solo porque no la tengo aquí, fuck Puta, güey, ¿qué hacemos? Cambiarme si quieren Pues se lo cambio, güey, pues vete, vete pa' allá, pues No, güey, me quita un chingo, güey Cabo, ya sé muy bien cómo se mueve el luxe Ya, tonto, tonto, tonto Cuando vengas aquí, mete el transporte, güey No, es que cuidado porque también esta sabe medio jugar, sabe stunear Mira, acá hay uno nomás, eh No, güey, sí es buena la vieja, güey, eh Sí, acá hay uno Muy, muy buena la puta No, güey Por algo se fue Topla, güey Sí, 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 sí Lo que, lo que pensé, dije, oh, esta es muy pro o esta muy estúpida, güey No, bueno, aquí ya no puedo ir, me va a matar, güey Ya, vale, verga, güey Ya, güey, güey Casi, güey, me salvó la Me salvó la torre, güey Tonto, un saludo, me saludo al copido UC39 o algo así No, pinche vieja, güey, esta, güey, todo también viene Cuidado que ya llegó el nocturno, eh Cuidado con tu vida Que ese, güey, si nos pega o no tranquiza, pinche tonto Sí, güey, ese además me está cagando las bolas, güey Sí, güey, ya cayó en tu lado Es que ese güey es el de jungla, güey, trae todo Trae mana, trae sangre, güey, qué pedo Sí, güey Qué pedo, no, güey, me traen como un pendejo, güey Me aventó el ulti, güey, puto chango, gorilón culero Vete para atrás, güey Verga, 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 verga Cuidado porque me tiré su ulti y nocturno y nos fuimos del mapa Dale, verga, güey Ah, le valió, verga, viene por mí, güey A huevo Dale, yo, verga Se le agonó el nivel, güey Uy, van a meter a Toña Ya lo maté, güey A huevo, puta Por puta, güey No pueden bajar, chingarse al Andy Puta, güey, ah Pues nada más quédate bajo torre, güey Oye, nivel 9, yo soy 5, güey, no mames ¿Cuándo? ¿Cinco? Si quieres, Koto, mantente gankeando Yo aquí puedo con Lux mantenerla un poco Ya me chingada Para que la Capone pueda subir de nivel mínimo al 8 o 6 Pues deja la torre, güey, mientras Ya, güey, pues Acá ya murió la Ashe, eh Acá voy a comprar un ward Ya, güey Pero mira, tuntos, se van contra ti porque sabes qué Saben que te pones poderoso Agua, tuntos, agua Empieza a poner unos champiñones, güey, a la Capone Sí, ya se los puse ahí, güey Voy a regresar y voy para gankear en medio, güey Ok, ok, ok No, 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 no No, 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 no Ok, que compro Ya me voy a echar para atrás, güey Ya no tengo nada Un poco de vida Bien Ahí voy, güey Otra vez, güey Otra vez, güey Otra vez Cuidado, tuntos Cuidado, tuntos Cuidado, tuntos Ya, güey Espera, espera, vete tú, vete tú, tuntos Las a... No, güey Allá abajo No, estaba bien, güey, nada Es que nos gankeó, güey Pero está bien, güey Y el orco se quedó a defenderme, güey Sí Ok, si no, nos iban a violar a los dos Tú dices, eh, cuando la llegues a stunear Dale, 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 ya No, no tengo para stunear, güey Estás igual que pinche rey coto, no mames Dale, 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 dale Ya más no han llegado a llegarle, güey Lo que pasa es que me stuneo, güey Tenía el de la stune, güey Farmea, farmea, farmea ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Aguase ahí en el noctoon abajo, güey Pinche noctoon Lo bueno es que en el late game Están muy squishies Están muy débiles Nosotros no tienen tanques, podemos ganarles ¿Dónde estás, Corey? Abajo, muerto ¡Mate, no, mate, no, mate, no! ¡Mate, pájaro! Otra vez me manda el ulti, güey No, güey, no puedo Otra vez me manda el puto ulti, güey Mierda, viene por mí ese güey ¿Lo chingaste junto? Sí, güey, pero me mató, güey Bueno, bueno ¿Cómo está ahí en medio, güey? De la verga De la verga, güey Soy nivel 7, güey La puta niña Nivel 11, güey No, güey No va a poder, güey En medio, güey Y por más que quiera escapar, güey Me chinga, güey Verga, güey No hay pedo, güey No hay pedo, güey No, no, este güey puede, viene, güey Puta pinche vieja se me fue, güey Ya va a tener el stun, güey Choso de mierda, güey A la verga, güey A la verga, güey Aquí arriba no está Lux, así que cuidado A la verga, así está Qué pedo Pinche vieja Ya la vi A el Orgo le tiré a Nocturne A Tuntun A Tuntun No, güey, no, 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 no A Capón te va a hacer mierda, güey De un combo, güey Pues es lo que le estoy diciendo, güey Estás bien, bien bajo, güey Estás bien, bien bajo, güey Es que me ha estado chingue chingue, güey No mames Voy a dar la torre a unos putacitos, güey Aquí no más hay uno, eh, ten cuidado Sí, tú vas a traerle a Tuntun y ahorita le damos No, güey, ya te vieron, güey Ya va a hacer Capón Voy para acá abajo No, güey, esa vieja te quiere madrear, güey, te quiere madrear, güey ¿Ves? Sí, no mames, güey Las putas intenciones como diciendo Verga, te quiero O sea, es que... Buena, güey, buena Tendría que haberme pasado en medio, güey Hay que tomar la torre de arriba ya, la verga, güey Voy para arriba, eh Ok No te pasa a Tuntun No voy a venir el Nocturne y nos viola Sí, Nocturne me puede matar a mí Yo me voy porque me va a matar Nocturne, Soneve Ataqueo Ataqueo Respira Capón, respira Tremenda metida de verga que íbamos a cerrar No, ya me... no puedo, güey No puedo Me avienta el ulti, güey Cada vez que tiene la oportunidad me lo avienta y el pinche chingo me baja la mitad de la vida de un vergazo, güey Es inútil Si voy a estar aquí, güey, me va a seguir mate y mate y mate y... Ok, ok Qué puta, güey, pinche vieja ¿Meta se va a atrever a matar a mi aquí, puto? Sí Se irá, güey Bajo torre, güey Sí, ves mi madre madre ese, güey Qué pedo, güey, con ese, güey Qué pedo, güey, me la hizo bien Ya a la torre le queda un toque, güey, no más Y ya, güey Mierda, tengo idea de qué pedo un gol, güey Mierda, qué pedo Super, no, güey, esa torre ya valió verga, güey No, güey, fue mala organización desde el principio Chance y la puedo salvar, güey, esa puta torre Más turner y me vas a tirar al... Más turner... Esa podría venir para acá, güey Mira, güey, no puede ni pasar con los minioles, este, hijo de la verga Está muerta la Any, ¿eh? Tumba la torre, güey Sí, así la acaba de matar Tumba, güey, fue encanta dar Andrés你好, güey, try kill Tú�를, hueoth! Ventei, tun, tú Che, vieja, nos trae cortitos, wey. Lux está muy... sabe jugar, pero se está comprando malos ítems. Agua, wey. Agua, surgo. Estoy acá atrás, eh. Sí, 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 wey. Sí, cuidado porque no está nocturno. Que compran los mejores ítems. Se arma aquí PIMPRO, ¿no? Ahí está, wey. Valió. Ahí, wey. ¡Corre, Chuchu! ¡A la verga! A mí me cayeron, wey. Me pongo nervioso. ¿Ves? ¿Cuántos? Güey, me están cayendo y cayendo. ¿Por qué no me dicen que no hay nadie abajo y arriba tampoco, wey? Ese, wey, es jungla. Ya tomaron torre, wey. Aquí, no mames. Aquí tomó torre y se fue la verga, wey. No, wey, pues que me están dando bucaque, wey. No puedo, neta, no puedo, wey. Es una estupidez. Me llegaron cuatro, wey. Por aquí teníamos a una, ¿cómo? Ahí está, si son cinco. Pero el de jungla, pues no sabía que aquí no estaba el jungla. Sí, wey. Sí, pues de jungla, el de en medio, wey. Y arriba, ¿qué pedo? El de arriba, el de arriba. No, 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 la verga. Bájate, bájate, orco, orco, orco. Tumbó torre, wey, y se fue, wey. Van por ti, orco, van por ti, cuidado. No puedes estar ahí arriba. Si estoy en medio, wey, básicamente soy un pinche de peón culero, wey. No me están dejando ni siquiera subir de nivel, wey. La puta vieja me está quitando. Sí, wey. ¿Qué verga quieren que haga? No, no puedo hacer nada, wey. Así no puedo hacer. Junglea, 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 wey. Ah, junglea, voy a crecer más lento, wey, todavía, wey. No, wey. Ahí está, tontón. Si la matas, tontón. Si la matas, tontón. Ahí está, tontón. Está bien, te mataste, wey. No, wey. Ah, que estuvo a punto. Verga, verga, corre, tontón. Torre. Corre, que a esa vieja le vale verga, pinche torre. No salgo. Buena, wey. Jeche, tontón, tú corre, wey. ¿Qué pedo? Uy, casi la matas también. Fuck. Sí, wey. Yo la iba a brincar, pero no sé qué pasó. Como cuánto le quedó debido al noctón, wey. Mano. Veinte. Nada, nada. Como veinte, wey. Tontón, tontón, para atrás. Tontón, tontón, tontón. Ah, verga. Ya valió verga, adiós. No, wey. Te salvaste. Ah, su verga, wey. Me tiraron el Ignite, no? Sí, wey. Y matarlos de aquí, al capón. Pero, wey, ahí está el... La Lux está bien poder, bien intensa, ¿verdad? Shit. A ver si... Ah, mamachita, ayuda en medio, wey. Está muy loca, wey. ¿Alguien me puede ayudar? No, ya vale verga, wey. Gracias. Al capón, al capón. ¿Qué, wey? Medio, wey, medio, wey. Ya ves, acá está la pinche Lux. Ah, vale verga. No, 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 no. Me va a matar, wey. A la torre, a la torre, a la torre. Cuidado, tontón. Ah, ya, para allá. Ya subió la Lux, wey. Pinche vato, wey. Con esa mierda, wey. No, no, aquí está. No, no, ya, ya, ya. Ah, no mames. Arriba ya puchamos, wey. Sí. Catorce, es la puta, wey. No puedo creer. La torre de medio, wey. ¿Quién está en medio? Hay minions para super, super, super farm. Buena, wey. Se la lleva a la verga, wey, si te mata, wey. No, wey, le queda una mierda nada, wey. Ahí voy, wey. Lleguenle por atrás, wey, para que no se pueda escapar. Ahí está la vieja, la vieja, la vieja. No mames. Qué pedo. De un golpe me bajó todo. Vete, 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 quesadilla. Está afidiada. Ahí está, güey, denle. No, pera, te puede, no mames. Está afidiada. No, 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 no. No ataque, no ataque, porque está afidiada y los va a matar. Vente, vente, Coto, vente, Coto. Está super afidiada. Mira, el terco, el terco. No, pues ahí. Ah, la verga. La puta. No mames, wey. Alguien que se puede ir a top. A mí sí, wey. No mames, espérate, wey. No estás viendo cómo estoy bien puteado, wey. Cuidado, orco. Cuidado, debajo. Sí, sí, sí. No, tranquilo. Ya, ese wey ya está muerto ahí, el pinche orco, wey. Esto, wey, se va pasando por acá, wey. Si le llego ya valió madre. Puta madre. No tienes casi mana. Hay que puchar de nuevo a las líneas, wey. Esa, esa pinche torre de abajo, wey. Se llevó blue. Sí. Voy abajo, wey. Ya viene muy, muy presionado. Toma. La torre ya valió verga, wey. Es una mamada, wey. Uy, me van a matar. Y de su madre, wey. Que me maten nada. Sí. A ver, ya tenemos, falta solo tirar la torre abajo. Ajá. A ver, a ver. Ya no le falta mucho, wey. En medio, eh. Voy aquí con ustedes, wey. Me van por el medio, wey. Sí. Y ahora se agarra las perras. Uy. Chico, tú te equivocaste. Sí, wey. Le puse el minion, wey. Que iba de cerca de ella. Chico. Se le iba a llevar todo a la verga, wey. Esa pende. Sí, wey. La agarras y lo harías. A la verga. Que se tiran, que se tiran, que se tiran. Aquí es donde vamos a ganar. Talos como guaja. Sí. Aquí les ganamos, wey. Aquí les ganamos fácil. Son puros magos más fáciles de matar. La verdad es que tiran bastante. La puta, wey. Cuánto me quito. Verga, wey. No, wey. No puedo, no. Espérate, espérate, espérate. Déjalo, déjalo, déjalo. Métanse, métanse. No, wey. No, 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 no. Yo no puedo, wey. Me quitan un chingo, wey. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Pero bien exagerado, wey. Son solo tres. Vente, wey, vente. Muerto. Uy, ya está muerto. Ajá. No, olvídalo, wey. Ese wey saltó de un lado, wey. El ulti, con el ulti nocturne puede cruzar todo el mapa. Contra el de matar a uno. No. Ah, la verga ya vale, la verga ya. Verga, wey. Anda la verga, wey. Mi pedo, wey. No, madre. Hay que empezar a ir organizados del principio. Si no, si está de la verga. Pero, ¿quién tuvo la culpa de Capón? Dilo, dilo. Eh, el Coto, wey. El Coto, wey. El Coto. Y le van hablando mierdas de los youtuberos, wey. No mames. Sí, digo. Pinche Coto culero. Ta madre, wey. Saludos al LUNCAGhost GFX. Me hicieron cagada, wey. El Capón de modo rey, dice. No, modo rey es cuando... Cuando usted se sorprende contra los cinco. ¡Órale, culeros! Si no estaba jugando uno, ¿qué pedo? Ahí los teníamos. Mame, wey, qué violadas. Bueno, yo aquí ya hijo de transmitir raza, no mames. Basta. El Garen, wey. No estaba jugando para acabar la de chingada. Estás terminando la vaselina. El Garen nos estaba jugando. El 3-4, wey. Me tiró una verga, wey. Pero hasta dentro. No mames, wey. Saludos desde los Cabo Sanlucas que nos están viendo. ¿Cortaste la de trima, Capón? Sí, wey, ya, wey. Amor, mira. Estoy bien cansado, wey. Y ese milagro que vas a ir muy temprano, wey. Me levanté a las cotas de la mañana, wey. Porque me venía los pescos de la noche de ayer. Créeme que estoy entro así. No mames. Este chino ha sido más cambiado que nada, wey. Sí, cabrón. Te va a hacer un chingo de daño. Ahorita es mi oportunidad para corregirlo. Bueno, señor. Yo también ya me voy, wey. Ya el Cabo ya se van. Y me voy a qué. A chingar. Síguele, papá. No, wey. Puta madre. Ya mañana chambeo, cabrón. No mames, voy a entrar a las 5, wey. Difícil que chambea mañana. Bueno, gente. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Adiós. Descansen, descansen. Bye. Adiós. Bye, bye. No jueguen lolta de la verga. Sigue hablando otra mamada. Sí, wey.